Imaginaros la escena, porque además es una escena la que os propongo fácil, pero fácil de imaginar. Estáis en casa y os apetece un taquillazo típico, tópico, para toda la familia, para entretenerte y pensar más bien poco. Una historia con monstruos, un protagonista que te pone de los nervios, un perro que es el mejor actor de toda la película, una ballesta de juguete, un guión poco creíble. Pues de amor y monstruo, película del 2020, es tu película. Ideal, ideal para esos momentos de desconexión total y que si te pones a pensarla y analizarla seriamente acabas diciendo. Pero que carajo acabo de ver. Vamos a hablar muy brevemente, eso sí, muy brevemente, de amor y monstruos. De amor y monstruos nos presenta un futuro post-apocalíptico, otro más, sí, otro más, en el que el punto de inflexión es la llegada de un meteorito desde el espacio exterior que amenazaba la Tierra. Bueno, en realidad iba directo a Estados Unidos, como debe ser. Aunque últimamente meteoritos, alienígenas, zombies y todo lo que huela a desastre le ha dado por acontecer cinematográficamente hablando en Corea del Sur. Pero en los casos más normales, los meteoritos y todos estos hechos, sucesos, invasiones, alienígenas y tal, van a Estados Unidos. El caso. El caso es que todas las naciones del mundo lanzan sus misiles al espacio para parar el meteorito y destruirlo. Bueno, todas las naciones que tienen misiles. Porque aquí en España, como no le tiremos bellota, no sé muy bien qué podríamos haber hecho para evitarlo. Y dichos misiles resulta que llevaban unos productos químicos en sus ojivas, en sus cabezas misilísticas, entre los que destacaban, pues, al fumar, agua oxigenada, probióticos, extramonio, uranio enriquecido y meado de gato, que al estallar en la troposfera o en la estratosfera y esparcirse, pues, por todo el planeta, actuó como una especie de sulfato atómico, haciendo evolucionar a los insectos y otros bichos terrícolas y creando de paso, pues, unos monstruos terribles, hormigas gigantes, cien pies gigantes, cangrejos, adivinad, adivinad, efectivamente, cangrejos gigantes, caracoles, presentadores de realities, reguetoneros y toda clase de bichería se ha hecho gigante, han mutado nuevas especies y se dedican a devorar humanos, pues, como el que come cacahuete, es exactamente igual. Los pocos humanos que quedan vivos, pues, viven en comunas hippies y nuestro protagonista, un tal Joel, que es un romántico empedernido o más bien un idiota de nivel paladín, decidido, después de siete años, ir a buscar a su antigua novieta de instituto, Amy, con dos E, Amy, con una A, una I, una M y dos E, que vive a siete días de caminata para reencontrarse con ella. Ahora, se nota, además, se nota que estamos ante una película de ciencia ficción, no ya por los monstruos en sí, sino porque el tipo está convencido de que la chica la está esperando desde hace siete años. Yo, aquí, en este punto, cuando lo oí la primera vez, tuve que parar la película y oírlo varias veces, incluso en versión original, en inglés, porque no era capaz de asimilar bien esta parte. Digo, esto es ciencia ficción pura y dura. Así que, ni corto ni perezoso, armado con una ballesta que le tocó en la feria de San Juan de Badajoz, con cuatro flechas y un libro de memorias que está escribiendo y dibujando, porque el tipo, pues, algo artista es, sale a la superficie, viven, no sé si lo he dicho, pero viven en zulos, prácticamente en cuqueros en el suelo, pues sale a la superficie, pues, en busca del amor. Voy a buscar a esta chica, a Amy, cuando sé. Aunque lo que más va a encontrar por el camino son monstruos que quieren devorarlo, representantes de telefonía móvil, un perro, un robot y una pareja de supervivientes, un tipo y una nena, armados hasta los dientes, que saben más que la morir. Llegados aquí, pues, te voy a confesar que he deseado, además, con toda mi alma, con todo mi deseo, la muerte del protagonista en unas 1.500 veces. El tipo se merecía morir, ¿vale?, de todas las muertes que le vinieron. Pero, bueno, absolutamente. Pues se tira toda la película, pues, va dando voces, o sea, tú se supone que vas pasando por un sitio peligroso y va haciendo reflexiones en voz alta, va leyendo por lugares plagados, pues, de peligros inimaginables, no sabe ni por dónde va caminando, tarda horas en reaccionar en situaciones de acción y no lleva ni siquiera un hacha o una espada flamígera toledana, yo que sé, pues, de nivel 15 como mínimo. Menoso, menoso. Tras una serie de aventuras, que prefiero resumiros, donde demuestra, pues, su continua potra, llega hasta donde está Aimi, con dos E, que trabaja, pues, prácticamente, en lo que hoy conocemos como una residencia de ancianos. Pero, ¿querrá Aimi, con dos E, a Joel, tras siete años de ausencia? Ay, amigos, prefiero que la veáis y que saquéis vuestras propias conclusiones. Y de momento no os voy a contar nada más de la narrativa. En definitiva, bueno, pues, en definitiva estamos ante una película donde llegarás a ponerte a favor de los monstruos frente al protagonista, que para mí ha sido insufrible, odioso. Yo tengo que reconocer que he llegado a desearle todo lo peor. La introducción también de un robot humanoide en la película que suelta unas chácharas, que ríete tú, de Alesia y compañía, pues, me ha llegado a parecer incluso más increíble que la presencia de seres evolucionados a partir de la ingesta de Tramonio. O sea, para mí me parece más increíble lo del robot que la evolución de monstruos en sí. Por otro lado, he empatizado con el perro, llamado Chico, por lo que ha tenido que soportar a este pobre animal por parte del protagonista. O sea, sus reflexiones de ñorda, sus cagadas, su inseguridad, que varias veces le cuestan la vida, y su personalidad completamente insulsa y sin sentido. Aún así, os tengo que reconocer que la película me ha entretenido y yo le doy, pues, de nota, sumo 5,5 y a Reando, que es el otro. Los efectos especiales, por cierto, me han gustado, ¿vale? Esta es la típica, típica película que gustará a Sims, a Parafantas y a gente que colecciona ballestas de juguetes. Y no le va a hacer nada de gracia, seguramente, a la Real Armada Australiana, a Cangrejos y a Sanguicuelas del río Guadiana. Tal cual. Echad un vistazo y ya me comentaréis, se lo siento, que hay doscientos miles de comentarios que recibo diariamente, que os ha aparecido a vosotros de amor y monstruos, ¿vale? A ver qué os ha aparecido. Por cierto, se rumorea de que viene una segunda parte. Miedo, miedo me da, ¿vale? Miedo me da. Y agradeceros una vez más, como siempre, vuestra presencia, se agradece de corazón, de verdad. Nos vemos, porque yo ya lo dejo por aquí, nos vemos en la próxima entrada del blog, en el próximo vídeo de ¿Cómo quieres que cuente estrellas? Decirme adiós, porque yo, yo me voy. Nos vemos. ¡Gracias!